Solamente les quiero decir que ha habido mucho bardo y en este canal amamos el bardo, así que prepárense para la bomba. Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Natalia, más conocida como Obsesión Letrada y hoy les traigo uno de esos videitos muy populares en este canal y es un video de After We Collided. Pero antes de iniciar con las noticias, con el bardo, con la bomba, con el chisme, con lo rico de este mundo, los invito a seguirme por mi Instagram, Obsesión Letrada, en el cual estoy subiendo contenido literario diariamente y siempre estoy pendiente y respondiendo mensajes por ahí. La verdad es que no pensaba subir video de After tan pronto, pero es que han estado saliendo cositas sabrosas, picantes, mejor que la rosa de Guadalupe. Así que, ¡vamos con este video! Empezaremos suavecito, diciendo cositas que han salido poquito a poquito, así sanitas, y de vez en cuando voy soltando bombitas, entonces tienen que quedarse en todo el video para saber el bardo o la bomba, o sea, ¡uh! Iniciaré con que hace poco Jennifer, la productora de After We Collided, dijo que iba a preguntar si podía darnos alguna foto de la primera película y que ya escucharon la playlist de After We Collided y que es muy buena. Pero, ¿en serio foto de la primera película? Eso no debieron haberlo mostrado, no sé... ¿En la primera película? Aplausos a la inteligencia de los que se encargan de la publicidad, por favor. Se lo merecen. After, en 2019, llegó el número 5 de películas más buscadas en el buscador de Google. Así que, la página de After Movie, para decirnos una feliz navidad, subió un corto videíto, el cual ha causado sin sabor en muchas de nosotras, incluyéndome. Al parecer, en Nuestro Jardín y Nuestra Tessa, con Santa, teniendo una conversación sobre que Jardín no ha sido un niño muy bueno este año, o sea... Y... y al ver la cara de Nuestro Jardín Scott, solamente puedo decir que, chicas, al parecer tenemos a Nuestro Jardín Scott del libro, o sea que... Nos va a dar un baviado en ese cine. O bueno, a mí me va a dar un baviado, no sé ustedes. El problema es que muchos fans no querían que esto fuera una escena de la película, porque sí se ve como medio rarito. Yo no quería que esto fuera una escena de la película. Y desde un principio sabía que no era una escena de la película. Y tranquilas, Ana ha dicho que esto no está en la película, es simplemente un regalito para nosotras. Yo, la verdad, esperaba otro regalo de Navidad. El teaser. Hablando del teaser, bueno, chicas, yo ya me rindo con ese tema. He estado esperando el bendito teaser desde... Noviembre. Y no ha llegado. Así que... Simplemente que llegue cuando tenga que llegar. No nos pongamos a acosar a Ana o a acosar a la producción, porque ya sabemos que no la van a montar, porque simplemente todavía no está o todavía no están de acuerdo. Entonces, toca esperar. Y Ana dijo que las cosas obviamente iban a ser mucho mejor para estas películas, pero yo estudiando publicidad, con la experiencia que tengo, déjenme decirles que las cosas van de mal en peor. Porque la publicidad que le están dando a la película es nada. 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 Y esto me indica a mí que la película no saldrá en las mismas fechas que la primera. Obviamente debe salir en una fecha más lejana. Y la única información que nos dan a nosotras, las fans, es la que se filtra. O sea, ¿cómo quieren que la información que se filtra no se vuelva viral si ellos no nos dicen nada? Pero es nada. Bueno, a continuación les voy a mostrar un poco de información que ha salido sobre el teaser y lo que ha dicho Ana sobre eso. Bueno, primero dice que la película no saldrá en febrero, lo cual ya es lógico para más de una. Aplicado también que el teaser no saldrá por ahora, que tengamos paciencia, que tiene una fecha aproximada, pero depende de los distribuidores. Que el teaser sale primero que el póster, que hay conflictos entre Jardín y Tessa mostrando sus traumas. Y eso es lo que más les va a gustar ver. ¿En serio? A nosotras también nos hubiese gustado ver eso. ¡Pero en la primera película! Pero bueno, esperemos que en esta segunda película se recompongan. Aquí sí viene lo picante, chicas. Aquí viene el drama, aquí viene el sabor. Solamente déjenme advertirles que después de esta parte van a odiar infinitamente a Meadow Williams, que es una de las productoras de After. Y van a querer darle como a peje lagarto. Mamá, se metió otro peje lagarto. ¿Un tropeje lagarto? ¡Dámela para la pena! ¡Dale, mamá, saca a peje lagarto! Bueno, ya sabemos que Meadow, desde la primera película de After Aquí Empieza Todo, ha estado subiendo contenido en sus historias sobre detrás de cámaras, sobre lo que hacen nuestros actores, sobre Giro, sobre Haul. Y a todas nosotras nos ha gustado. Pero al parecer, esta película no es lo mismo que After Aquí Empieza Todo. Así que iniciamos con el pie izquierdo. Jack Meadow Williams volvió a publicar fotos del elenco, causando la polémica que siempre causa. Sin embargo, hay una foto de todas las que publicó, que fueron las que causaron la bomba. Esta foto fue la manzana de la discordia. Mirenla, detallenla. Yo personalmente la amé. O sea, me fascinó esa foto. Hasta para fondo de pantalla la debería de poner. O sea, es divina. A mí me encantó. Pero muchas otras que aman Hirofin, pues no estuvieron muy felices con esta foto. Y obviamente se deformó el bardo, porque hay muchas inmaduras en este fandom que se fueron a pelear la inana. O sea, no encuentro otra explicación. Y retomemos, chicas. Aquí está Hiro e Inana. No están haciendo sus papeles. No están como Harding y Molly. No. Están como Hiro e Inana. Apachurraditos. Bien coqueticos. Dándose un abracito y un besito. O sea... Lo que sucede es que después de que Meadow haya subido estas diversas fotos, Inana le respondió en sus historias con lo siguiente. Inana es lógico que estaba muy molesta y dijo que Meadow la estaba explotando a ella y a otros miembros de la producción. Que no tenía permiso de nadie para subir esas fotos y que... Ha intentado contactarse con Meadow para detener esta situación. Pero ella continúa y es algo muy irrespetuoso. Que lo hace por egoísmo y que agradecería que dejemos de etiquetar a esta dicha señora Para que pueda dejar de usar la película de After y sus talentos como una forma de aumentar su seguimiento en las redes sociales. Ay, 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 ay. Que habla en nombre suyo y de los demás. Y obviamente Meadow no se quedó callada y subió una historia en su Instagram en respuesta. Y fue la siguiente. Bueno, Meadow también estaba muy emputada y dijo que no podía omitir el mensaje que habían puesto en internet. Que las fotos publicadas fueron fotos en las que Inana posó. Y que ella era la principal productora ejecutiva. Y que la película sin ella no se hubiese hecho. Pero que autoestima mujer. Bueno, continuemos. También dijo que la actriz principal, o sea Ho, no hubiese estado en la película si ella no la hubiese elegido. Y que Inana tampoco estaría si ella no hubiese financiado la película. Y que muchos la han agradecido por subir su contenido tanto actores como fans. Ay, ay, ay. Bueno, ahí murió el tema de las dos lanzando cepullas. Pero inició otro drama, otro tema que... Uy, nos paralizó más de una y... Ay, ay, ay. Se empezó a rumorear, con pruebas y todo, así que no tan rumorear, de que Inana y Matthew habían terminado. Y obviamente como nuestra imaginación va volando hasta la mía, pues yo creo que fue por la foto de Hiro e Inana. Muy apachurraditos. Mostrando su amistad. ¿Por qué digo esto? Porque se subió esta foto y Inana reaccionó. Por primera vez reacciona ante esto que ha estado haciendo Mediado hace mucho tiempo. Por primera vez reacciona de forma negativa. Crea este bardo. Y Matthew deja de seguirla. Ella deja de seguir a Matthew. Y eliminan sus fotos juntos. Pues las archivan. Y después pasan las horas y ambos empiezan a subir estados depresivos. O sea... ¿Cómo quieren que yo no malinterprete las vainas si sucede todo esto justamente después de subir esta bendita foto? Que por cierto es divina. Pero tranquilos, Afternators. Ellos no terminaron porque días después subieron esta historia juntos. Bueno, Inana lo subió junto a Matthew. Estaban en el gimnasio y al parecer estaban bien. Y ahorita se encuentran en Luna de Miel. Yo no sé dónde, pero ahí andan subiendo estados juntos. Ya se volvieron a seguir. Ya Matthew dejó de archivar las fotos que tenía de Inana. Y ya podemos encontrar fotos de la parejita en sus respectivos Instagrams. Pero uff, la que se formó por esa foto. Yo de giro mantendría mis manos quietecitas. O al menos las pondría en otro nuevo lugar. ¿Jo? He encontrado información muy sucia de Mediado sobre su pasado. Algo que yo no sabía y no sé si ustedes sepan. Entonces, quiero informarles sobre esto. Al parecer, este señor que ven aquí en la foto fue esposo de Mediado. Al parecer, ambos se casaron. Y ella hizo que el señor cambiara su testamento y le incluyera a ella. Cuando el señor murió, esta mujer se quedó con toda su fortuna. Sus hijos la demandaron. Y se formó un pleito guau. Guau, porque obviamente el señor era como millonario y tenía mucha plata. Pero Mediado ganó todas las demandas y se quedó con su pequeña fortuna. Con la cual ha salido adelante como productora. Y después se consiguió este sugar baby. Así que, gente, ena, Mediado no es tan... Como a ceder. Pero, o sea, qué drama. Pero el tema con Mediado y Nana no fue lo único dramático que sucedió en este día. Porque, uff, porque ese día, en serio, a mí estaba que se me salía el corazón. Las cosas que pasaron... Ay, señor. Los amigos de Hiro hicieron un hermoso en vivo. Incluyendo con Hiro, estando en Hiro. Todos estaban como pasándola chévere en un restaurante. Chicas, yo no sé. Ustedes como descubren todo esto. Pero, obviamente, el en vivo se empezó a llenar de afternators. Y empezaron las preguntas picantes. Ya sabemos las preguntas que siempre son constantes en el fandom. Hirofin, Hirofin, Hirofin. Ah, Hirofin. Bueno, una chica empezó a escribir como Hiro es mío. Querida, Hiro es de todas. Y vamos a ver lo que respondieron los amigos con esto. Bueno, esto es muy confuso de entender. Al parecer empiezan a bromear sobre que Hiro tiene cinco chicas. A ver, tiene millones. Pero sí, entendemos. Bueno, le preguntan que si este tiene novia. Y otro amigo responde que solamente tiene una chica. Y otro lo manda a callar. Y esto huele a picante por acá. ¿Qué quieren decir aquí? O sea, que Hiro tiene novia. ¿Hiro tiene una chica especial por allá? Hmm, quién será, quién será, quién será, quién será. Yo la verdad no me molestaría si Hiro tiene novia. Pero sí, me pica la curiosidad por saber quién es. Y obviamente esto no fue lo único que respondieron los amigos de Hiro. Que nos causaron paros cardíacos. Porque Dios mío, qué crisis entre yo. Y respondieron algo de Ho. Bueno, más o menos. He aquí. La fan le preguntó a un amigo de Hiro si Ho y Hiro estaban saliendo. ¿Es Hiro dating a Josephine? ¿Qué? No tendría ese trabajo. Y él responde que no tiene ese trabajo. Ay, ay, ay. O sea, que él no puede hablar sobre eso. Y en otra parte, los amigos de Hiro le preguntan a este quién es Ho. Obviamente estaban bromeando. Y el mismo Hiro respondió que siempre le han estado preguntando sobre si él y Ho están saliendo. ¿Quién es Josephine? Yo sé que ambos serían una pareja hermosa. O más o menos. Pero dejemos de acosar al pobre hombre. De pronto quiere ser un alma libre. Déjenlo volar. Por mí que huele a Colombia y se casé conmigo. Bueno, ok, no. De año nuevo nos han estado reganando este hermoso videíto que es muy bonito. ¿Ready? ¿En mi video? ¿Ready? ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz New Year! Aquí podemos confirmar que esta foto va de acuerdo con la escena en que te sale a la arrastrada a Molly. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. ¡Oh yeah, oh yeah! Yo soy pía mía en la vida, mírenla. ¿Qué? 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 La pequeñita por aquí donde siempre suben como información oficial de la película. Y aparece como Paige. Además de que en el Instagram de la chica, bueno, ella ya está siguiendo a varios del cast, incluyendo al director Robert. Y también varios del cast lo está siguiendo a ella. ¡Obsesionados! Este video me quedó con una duración de casi 35 minutos y no quiero subir el video de YouTube. Así que lo voy a partir en dos partes. Aquí acaba la primera parte. Entonces, no se les olvide suscribirse, darle like y comentar. Y en pocos días les subo la segunda parte de este video, la continuación, donde vamos a estar hablando sobre más bardo que ha ocurrido en el fandom, incluyendo las escenas eliminadas de After We Collided. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 ¡No!